y ítems artefactos ojo acá no puedo, y acá sí, pero acá no, ahora no puede estar tan cerca por lo visto, tampoco tan lejos, bueno, por ahora, hola, ahí está, justo donde la queríamos, bien, ah, por qué gira, ay, qué cool, how many diamonds do you want to use, 200, podes menos de 200, no, o sea que crafteer un ítem sale de 200 diamantes, bien, son saltos discretos, 550, 1K, 1K y medio, 2K, 3K, chance de que salga un R6, 12 y 16, 32 y 16, calculo que podríamos craftear un R5 primero, o nos vamos por un R6 derecho, no, un R5 estamos bien, me puse al lado y apriete la letra E, que es la misma letra que se usa para usar la Gamer Station, casi te diría que buscaría un R4, yo que tengo de personajes R1, R1, R3 y R4, o sea que podríamos buscar un ítem R4, sí, vamos ahí, ahí van los diamantes a la basura, you need to enable crafter decoder, cae la pelotita, a ver, rareza 6 me salió, no sé si eso es bueno, porque en realidad, bueno, pero está bien, la pagamos barato, nos salió bien, así que acá tenemos un clipazo del primer ítem crafteado por Salchi, incremento un 5% los atributos primeros para los tank, mirá, Chaffer quiere el casco, class heroes, atributo primario fuerza, más 5%, tanto, eso me gusta, si vamos al casco, ah, es solo para humanos, Nino, esto es Nino, Nino es tanque y es humano, y después el secundario, cualquier héroe va a recibir el atributo primario, ah, es level 6, hero rarity 6, no, esto se puede nerfear, que diga level 60 acá, extreme exotic rare, bueno, claim, lo salgamos con un 12%, cancel, che, no me descontó la crafter, ah, pero vamos a suponer que es parte de lo mismo que siempre, y... actualiza, porque hoy he estado bugeado de las energías, y después me la descontó todas juntas, por favor, que estés, ay, cagó, no, sabés que saco clip hoy, les mando y les digo, muchachos, mi casco rareza 6, a cambio de mis 1500 diamantes, que cuánto es el Roy, que ese mes cambió, que dice el wallpaper, te da todo igual porque este es el blues de Salchi, es el pelado de Twitch, este es el blues de Salchi, y es hora de invertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!